¡Hey! ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su serie favorita Plantas contra Zombies 2 en la versión china Y bueno chicos, antes de empezar, dos cosas Primero, quería preguntarles si a alguien de ustedes le han regalado código O le han dado un código de regalo por la actualización Que pues ya, de hecho ya va a llegar a otra actualización Pero en esta, en la que estoy ahorita, en la 2.5.2 Por lo menos a mí no me dieron código Entonces si a ustedes les dieron algún código de regalo Me lo podrían compartir en los comentarios Para así yo poder farmear joyas para el directo de cuando juguemos la segunda dificultad de Pantano del Jurásico Y bueno, la otra chicos es que traducí el juego Bueno, instalé el mod de la traducción del juego En la descripción de este video van a encontrar los enlaces del canal Donde está el tutorial que es de mi amigo Lanza Creepers Y también van a encontrar el enlace del canal de mi amigo Briane de Chateau Porque él fue el que me dijo como, me explicó más bien como este Que archivos debía de pegarle a la versión del juego que estoy usando Así que ya lo saben, en la descripción están los enlaces de sus canales Para que vayan y los visiten y se suscriban De paso Dicho esto chicos, vamonos directamente al día 15 Que fue donde lo dejamos en el episodio pasado Así que vamos para allá Y bueno, tengo una nueva plantita que voy a utilizar Ya se deben de imaginar cuál es Planea tu defensa y destruye a los zombies Ok, ok, ok Bien A ver Me estuvieron diciendo en los comentarios Que hay una estampida de dinosaurios Pero no sé cuál sea Y no sé en qué niveles está Entonces me estuvieron dando consejos Me dijeron que la única forma de tenerlos Es con la hoja La planta que se llama hoja de dragón Me parece que así se llama Le vamos a decir dragoncito Ok, este, este el dragoncito Se llama dino hierba Aquí le pusieron dino hierba Bueno Como sea, le vamos a decir este ¿Cómo le decimos? Dino hierba o dragoncito Yo creo que dragoncito se escucha mejor, ¿no? Bien, entonces Esta es una plantita que vamos a probar ahorita Dice así Se devoran los zombies cercanos Y escupe huevos no digeridos Efectos de familia Investigación y desarrollo Ok, ok Eso no está en la traducción Creo, no sé si no tenga Descripción la planta Pero bueno Se agradece la traducción que hicieron En este juego Y a ver Me llevo esta Me llevo Vamos a utilizar a la A la dino hierba Me voy a llevar a la guisante Obviamente Porque es mi planta más poderosa Me llevo la A ver, espera Acá es bueno llevar esto Plantas de hielo Entonces la lechuga iceberg No me dejan usarla El huracol Si me dejan usarlo Me voy a llevar a la ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La seta Ok, ¿por qué no le puse corazón A la seta perfumada? En lugar de llevarme esta A ver, espera, espera Espera, ¿qué estoy haciendo? Vamos a quitar a la guisante Me voy a llevar a la Snowpea Y me voy a llevar A la rafflesia primitiva Me llevo al monito Por si las dudas Y no me dejan usar Al florecimiento Ok Pues no sé cuál otra Tal vez esta Vamos a por ellos Y bueno Vamos a ver qué hace El dragoncito O la dino hierba Que me imagino Que se los debe de comer Porque se parece A la carnívora Ok, entonces Vamos a planear Nuestra defensa Mira Es que está muy cara La rafflesia En serio, tío En serio Está carísima O sea, 450 soles Mira Yo creo que sería mejor Hacer esto Eso tal que así Ponemos una ¿A dónde la...? La voy a colocar por acá Ok La voy a colocar por acá Lo bueno de esta plantilla Es que está barata Mmm Interesante Ponemos dos columnas Es que vienen Vienen los dinosaurios Y luego los patean Y te empujan las plantas No Y mira Ni siquiera me alcanza Para poner otra No, para poner rafflesias Entonces nos vamos con A ver, espera, espera Vamos a hacer esto Esto tal que así Así Esto por acá Esto por acá Vamos a quitar al dragoncito El dragoncito Lo vamos a pasar Para la columna de atrás Esto tal que así Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Y bueno Por ahí me dijeron En unos comentarios Que la actualización nueva Ya salió para iOS Pero creo que tarda Dos semanas En llegar a Android Entonces Me imagino Que debe de tardar Debe de faltar Como una semana Porque Este Ese comentario Lo leí ya Hace varios días No me recuerdo En qué día Ni en qué video Pero este Pero ya hay Una nueva actualización Entonces También leí Por ahí Un comentario Que me dijo Un chico Me dijo Oye Ya no van a dar Códigos de regalo Porque tú descubriste Cómo Explotarlos La verdad En primera Yo no Mis videos No están en chino Ok Porque el juego Pues obviamente Está en chino Y los desarrolladores Son chinos Entonces no creo Que me A lo mejor Bueno Todo se puede Igual ya hablan español Y me entienden Y en segunda Mis videos No tienen Los miles De visitas Para que Para que se den cuenta O a lo mejor Estén Es que no sé Yo lo dudo Yo la verdad Lo dudo De hecho Hasta me causó gracia No es que me burles Sino que me causó gracia De hecho Le comenté A este chico Y digo Pues no creo Porque mi canal No es tan importante Como para que lo estén cuidando A ver si descubro algún bug Del juego O quién sabe Todo puede pasar Pero bueno No sé si A lo mejor Posiblemente hayan quitado Los códigos Para los que juegan En emulador Se producimos Una gran horda De zombies Ok Posiblemente Como ya ven Que la vez pasada Que perdí mi progreso Fue porque La actualización Que sacaron del juego Ya no era compatible Con emuladores Cosa que ahorita Ya otra vez Es compatible Entonces Pudo haber sido eso A lo mejor A los que juegan En emulador Ya no nos dieron código Y mira Pues la dragoncito Ni siquiera va a tener Tiempo de comer Vamos a ver Que hace con nutriente A ver Oh mira Los jala Bueno Si me imaginé Que era como La carnívora Ya vieron La carnívora Hace eso Los jala A ver Está bastante guapa Vamos a hacer eso Por acá Entonces Este Bueno Les decía A lo mejor Los que jugamos En emulador Ya no nos dan código O que se yo O a lo mejor Esta vez no dieron Códigos de regalo Pero Si a alguien de ustedes Le salió un código De regalo Por favor Me lo podría Compartir Así podría yo Conseguir joyitas Para pues Como les digo Cuando haga el directo De jugando La segunda dificultad De este mundo Porque esas 400 500 joyas O 600 joyas Que junte yo Si es que yo Va a juntar más No creo que me sirvan Para nada Ok Vámonos al día 16 A ver Mira ahora creo que Voy a poner a la dragoncito Más a la parte de enfrente Porque no tuvo No tuvo chance De comerse A ningún maldito zombie Ok Mira pues ahora Vamos a quitar Este Me voy a llevar A la girasol primitiva Me dejan llevar Me dejan llevar Me al florecimiento Perfecto Entonces Quitamos Es que viene El zombie chain Interesante ¿Cuál puedo quitar? ¿La snopea? Vamos a quitar El kiwi mono Porque el kiwi mono No deja acercarse A ningún zombie Entonces el dragoncito No se puede comer a ninguno Y lo que voy a hacer Es plantar puras rafleces En la parte de atrás No porque la puse hasta allá Si era acá Bueno ahí Me equivoqué con esa girasol Pero bueno Ahorita vamos a corregir eso La vamos a quitar de ahí La tenía que poner justo aquí Ok Por ahí igual me dijo un chico Oye Las girasoles cantantes Ponlas en zig zag Para que potencien A las demás plantas Bueno Si se dan cuenta Cuando yo tengo una columna De girasoles cantantes Están potenciando Tanto a izquierda Como a derecha Entonces O no sé A lo mejor estoy tonto Y no me he dado cuenta De eso Pero yo es lo que he visto Que potencia Izquierda a derecha Mira cuando tengo Creo que Mira ahí está potenciando La reflexión ¿Ya vieron? Como tiene ese resplandor Vamos a ponerle acá Un dragoncito A ver que hace Mira Pues sí Justo lo que pensé Era como Es como la carnívora Oye pero What the fuck Lo dije yo A ver Se lo tragó En un segundo Y la carnívora No hace eso La carnívora Tarda en digerirlo A menos que esté A nivel máximo Es como Tarda menos Pero What A ver No La reflexia Como revienta Vamos a poner Esto tal Vamos a Esto así Antes de que el bicho Me mande a los Mira vamos a poner A ver Espera Es que la reflexia Pega mucho Vamos a poner otro Otro dragoncito A ver No puedo plantar esto No Ok Es que ni siquiera Les da tiempo A acercarse Vamos a ponerlo Hasta la parte De enfrente A ver Aquí A ver A ver ¿Cuánto tarda? What? Ah no No Lo está comiendo No Si tarda Porque Ah Pero lo escupe Dice No Decía en la descripción Que escupe un huevo No digerido Oye Si tarda Pero porque hace rato Creo que hace rato Simplemente lo mordió Y la reflexia Ya lo había matado No Ya no O sea Ya no se lo comió A ver aquí No porque si tarda Mira si tarda Yo creí que era Era Digestión instantánea Pero ya vi que no Antes de que el bicho Me aviente al zombie stain Le ponemos aquí un nutriente Otro nutriente por acá A ver Tráganoslos todos Vamos No Uy No La aplastó el maldito dinosaurio El grano También ha aplastado el zombie stain Creo Pero bueno ya está Mira pues Está Está buena Es como la carnívora Pero Hay alguna diferencia Ah bueno La diferencia es que escupe Escupe un huevo Entonces Pues yo diría que es mejor que la carnívora Porque la carnívora no escupe nada La carnívora solo erupta Cuando ya se lo acabo de comer Mira vamos a un nivel especial Cuantos más mundos desbloquees Más estrellas tendrás que conseguir No Bueno yo digo que ahí sería Cuanto más Cuantos Ah no Si 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 Sería cuanto más mundos desbloquees Más estrellas conseguirás O podrás conseguir No Bueno no sé Ok me dan a la Hierba dragón Aldino hierba Mira vamos a ponerlo Es que no sé dónde ponerlo Ahí Otro por acá Otro por aquí Posiblemente aquí me hagan gastar 15 joyas con un pepino táctico No lo sé No lo sé No porque lo puse Ahí le voy a poner más enfrente Pero bueno Es que de ahí no importa Igual si me siguen dando más dino Más dragoncito Los voy a poner hacia la parte de atrás Es mejor ponerlos Hacia la parte de atrás Y que los zombies tarden en llegar A que los pongas hasta enfrente Y Y lleguen muy rápido a la planta Y se la coman rápido No A mí me das a la A la este Nuez primitiva Por cierto En el gameplay pasado La nuez primitiva Por ahí me dijeron ¿Te diste cuenta que la nuez primitiva Escupió algo? Sí A la nuez primitiva Le crece una hojita Como un fruto Ese fruto se madura Después el fruto Rueda su boca Lo mastica Me parece Y después lo avienta La semilla O sea es como Es como Es como una planta Ah Esta es la estampida Ah Amigo Mira Vale Vale Le voy a tomar una captura Efi Ok ok Me dijeron que solo la puedes evitar Con esta Pero no la evitó Los zombies pasaron O sea Los dinos pasaron A ver a ver A lo mejor repita este nivel Eh Es que me dijeron La única forma de tener La estampida De dinosaurios Es con La hierba dragón Pero le tengo que poner nutriente Me imagino ¿Verdad? O no sé A ver No Aquí abajo se va a meter Se va a meter Se va a meter ese bicho Bueno No creo No 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 Te la comas No te la comas Casi se la comió Ok Vente para acá crack A ver Ven Vamos Valogui crack A ver A ver A ver A ver A ver Ok No 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 Ah mira Hacelo de tu Oh Y no me dio tiempo Tomarle captura No me dio tiempo Tomarle captura Ok ok Entonces lo que puedo hacer Es poner una hasta la parte de atrás Y En cuanto vaya Que viene Les pongo Un nutriente Oye Está divertido esto Está divertido esto Vamos a hacer esto así A ver Vamos a ponerla aquí A ver si me da tiempo Tomarle captura Vamos a esperar Que venga otra estampida Tengo bastantes nutrientes Ok Viene una Viene una Viene una ¿O no? A ver Si 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 Viene 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 A ver No Vamos Ponemos un nutriente aquí Perfecto Vamos Está Está muy divertido Esto Es que Los dinosaurios Se asustan Con el El rugir De la dinoyerba Está Está muy divertido Esto Ese nivel Va a estar Interesante O va a estar Bueno más bien Va a estar difícil Yo creo En la segunda dificultad Oye Que guay Que guay En serio Que buena imaginación Tuvieron los de Los de EA China Esto por acá Es que el juego Lo mejoraron O sea Tiene mejoras Muy pero muy buenas No me gusta tanto Su rendimiento Porque a veces Se me cuelga La conexión Con el servidor Etcétera Pero Pero si Si está Tiene Tiene bastantes Cosas más chulas Que la versión Internacional Vale ya está Día 17 Completado Está Está interesante Eso Es que Es que no O sea Si me imaginaba Es una estampida O sea Es eso Que van En manada Pero Yo pensé Que me iban a mandar Muchos zombies Así corriendo Y tal vez La planta Con el nutriente Se los iba a comer A todos Y no Resulta que La planta Ruge Cuando le pones Cuando le pones El nutriente Y los espanta Es que o sea Como unos dinosaurios Más grandes Que la Dino hierba Se asustan Con el rugido De la Dino hierba Wtf A ver Vamos a jugar El día 18 Si Vamos al día 18 Visita la sección Colgantes Ok Vamos para allá Ok 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 Me llevo lo mismo No llevo girasol Si Igual Bueno Aquí no creo que venga Estampida O quien sabe Sí Vamos A ver Esto tal que así Esto por acá De hecho igual Mi amigo David Me dijo Que Que Iba yo a sufrir En estos niveles De la estampida Pero creo que No se había dado cuenta Que tenía la hierba O no sé Si lo dijo Por otra cosa Porque con la Dino hierba Los regresas Los regresas Si o si Mira me hace falta Esto tal que así Vámonos A ver Crack Se me cae Mira pues la Dino hierba No la voy a usar No la voy a usar tanto Para que se los coma Sino que la voy a tener Ahí plantada Cuando venga La estampida De dinosaurios Pero yo pensé ¿Saben qué pensé? Cuando los dinosaurios Se pasaron derecho Dije No Ya entraron a mi casa Pero dije Los dinosaurios No comen cerebros Entonces No creo Que se acabe El nivel Y no Simplemente se pasaron Derecho Y me destruyeron Las plantas Si yo pensé Que una vez Que se pasaban Ya perdías El nivel Porque Pues ya prácticamente Entraban a tu casa Más bien en este caso A tu caverna Porque estamos En el pantano En el jurásico Ok Posiblemente Venga una estampida A ver Ojalá Para que me deje Tomarle captura Vamos a hacer esto Tal que así No no creo ¿Verdad? Solo eran los niveles Especiales No, no, sí, 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 sí Aquí está, aquí está, aquí está A ver, a ver, a ver Vamos Esto tal que sí Vamos, toma la captura Es que Es que está muy chulo No inventes A ver otra vez Es que se ven muy chistosos Los dinosaurios corriendo Y huyendo de la De la hoja De Del dragoncito A ver otra vez Vamos a ver Ponemos esto Tal que así Vamos a reír Bueno, ya se murió A ver, que venga otra estampida Es que No me gusta la captura Porque estaban las letras En el centro No quiero la captura Sí, la quiero Que no tenga ¿Viene otra? No, es una horda Una horda de zombies Yo creo que sí viene estampida ¿No? A ver A ver, mándame una estampida Mándame una estampida Por favor Tengo cuatro nutrientes Ahí para gastar A ver No Efe No me mandaron Estampida Ya me imagino Este Me imagino Algunos comentarios Que van a decir Van a decir Capitán Ten cuidado Con las estampidas Porque va a estar Muy difícil Y yo Oye La estampida Está bien divertida Es que sí Está muy padre Se ve muy Muy divertido Cómo se asustan Los dinosaurios Con Con la dragoncito Es que mira Mira, mira, mira Mira eso papu Pero por qué Este de abajo No se asusta Vale Pues ya está Ya acabamos el nivel A ver Ya está Vale pues chicos Día 18 Completado Y yo creo que Aquí estaré dejando El gameplay Espero les haya gustado Espero se hayan reído Igual que yo Con la estampida Bueno, si ustedes Ya la conocían Pues no creo, ¿verdad? Pero es que Está muy chistosa En serio Y bueno, pues ya saben Apóyenme Por favor Compartan el video Chicos Con eso me apoyarían Bastante Pero bastante Me estarían apoyando Si lo comparten Si lo comparten En sus redes sociales Déjenme su grande Su like Su grande Su comentario Y pues nada chicos Les mando un saludo a todos Y nos vemos Hasta el próximo Gameplay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!